En la cual nos hemos reunido para acompañar a Francisco Iván Jiménez y Dariana Cruz Ordaz. Este significativo evento en los que nos han querido hacer partícipe de su amor y de la gran felicidad que desembarga con motivo de su boda. Quienes con propia decisión han unido sus vidas aquí en adelante. Es un honor para mí ser el padrino de Brindis y también dar las palabras de esta hermosa celebración. Adriana y Francisco, queridos amigos, la vida de cada uno de ustedes es un largo camino que el día de hoy se ha encontrado y se unen para definir un solo objetivo. El cual recorrerán a partir de ahora. Esperamos, sus papás, sus padrinos, amigos, familiares, que esta unión que hoy se consuma sea de sólida y que nada y nadie pueda deshacerla. Para ustedes que comienzan esta nueva etapa de su vida, les tengo que decir que lo que hoy inicia no es nada fácil. La vida matrimonial es algo que se tiene que cuidar como una planta. Hay que regarla día con día para que crezca y perdure para siempre, aun en los peores momentos. Hay que cuidarla para que no se marchique. y llegue a ser algo que se pueda admirar y ver desde la distancia, así como sus padres y sus padrinos. Algunos matrimonios, como los que están aquí, no me dejarán mentir que la vida de casado está llena de alegrías, tristezas y desencantos y arrebatos. Es decir, hay toda una gran variedad de sentimientos que a veces nublan esa felicidad que tanto buscamos. Pero ante todo eso, ustedes dos podrán, con ese amor que se consuma hoy en el día, de ser todos estos obstáculos que hoy, que hoy vencen ustedes como parejas. Quiero concluir estas palabras deseándole lo mejor del momento. Y aquí en adelante, que Dios los bendiga a todos ustedes y a todos los presentes. ¡Salud! Ok, pues estas son las palabras, el madrido de Pritis, el joven licenciado Ricardo Valencia, de esta tarde. Pues ahora vamos a pelear el tema del Vans, que sirven a los novios, porque yo les de verdad, otro tema del Vans familiar. Así es que...